Todo esto es parte de lo que estamos dejando atrás en este día. Ahora, tal vez el dato más saliente lo dio Manuel Adorni bien temprano, por la mañana, cuando confirmó que el gobierno va a privatizar el Belgrano Cargas. Señor, historia del día. Te corrijo, Paulino, levemente. El gobierno quiere privatizar el Belgrano Cargas. De acá, a ver si lo hace, tendremos que corroborarlo en el tiempo. Les cuento la historia del día. Efectivamente, lo contaba Manuel Adorni junto a Diego Ochaer, que es el enviado de Santiago Caputo para manejar a todas las empresas públicas. ¿Qué es el Belgrano Cargas? Bueno, es un ramal de cargas, como su nombre lo indica, que tiene estos números. Me voy a centrar solo en dos. El resto está en la pantalla. Según Adorni, el año pasado el Estado puso 112 millones de dólares para sostener el funcionamiento del Belgrano Cargas y tiene aproximadamente 4.429 empleados. Dos cuestiones. El Belgrano Cargas, está claro, pierde dinero. El dinero que pierde este ramal ferroviario lo pone el Estado y se estima que le sobran por lo menos la mitad de los empleados. Es decir, que podría prestar un servicio muy similar al que presta con la mitad de los empleados. ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno? El gobierno quiere concesionarlo. Quiere concesionarlo en... Hay siete ramales, quiere siete concesionarios nuevos y también quiere separar, por ejemplo, lo que es el usufructo de los talleres. ¿Por qué pongo un poco de paños fríos a esto? Naturalmente, en la idea de Javier Milei, está privatizar todas las empresas públicas que se pueda, incluso las que sean rentables. Ahora, ni siquiera el expresidente Carlos Menem, cuando era presidente de la Nación, naturalmente logró privatizar el Belgrano Cargas. Menem llevó adelante un montonazo de privatizaciones y no lo logró privatizar. Es un ramal, hoy digo Cabot, que es posiblemente uno de los periodistas que más conoce del mundo ferroviario en la Argentina, decía, es un ramal endemoniado. Y contaba la historia, los invito a todos a leer ese gran texto, de por qué Menem no pudo hacerlo. Kirchner intentó tener una solución, tampoco lo logró. En algún momento Franco Macri cayó en una trampa. También metió la cola Hugo Moyano y concretamente el Belgrano Cargas llegó a los tumbos hasta nuestros días. ¿Hay alguien interesado? El gobierno dice que sí. Hay que ver justamente qué termina ocurriendo, porque las empresas ferroviarias demandan una inversión muy importante y en este momento no hay muchas compañías que puedan hacerlo. Un dato más. Sí, señor. Quieren avanzar también el gobierno en la privatización, esto es una nueva concesión, son sinónimos, al menos yo los uso como sinónimos, de los trenes de pasajeros, no solo de cargas, también de pasajeros, con un sistema distinto al de los 90. En el sistema de los 90 a vos te pagaban, si tenías la concesión, te pagaban por prestar el servicio. El Estado te terminaba compensando. Ahora la idea es que se estimule a que cada vez más gente, a que la empresa que tiene la concesión del tren le convenga que cada vez más gente use ese servicio público. Eso implica que el material rodante y, por supuesto, el material sobre tierra siguen siendo en manos del Estado, se concesiona por X plazo a los privados. Acá se habla de 10 más 10 en lo ideal, otros hablan de 20 años, probablemente si a la economía le va bien en dos años todo cueste un poco más, ahora es bastante nulo el precio. Yo creo que Ornequian quiere, el Belgrano Cargas, un E5 pasos fronterizos internacionales. Y a él siempre le importó eso. Creo que Aceitera General de ESA le importa, creo que va a ser una oferta. Creo que Bunge podría estar interesado. Bunge. Pongan jugadores, estamos hablando de empresarios importantes que además les es funcional para jugar el partido. Yo te diría que también. Para sus empresas también, ¿no? Exactamente. Yo te diría también que incluso podrías pensar hasta en un pool de cerealeras. Bueno, también, por ejemplo. El Belgrano es trocha angosta, me explicaban hoy. O sea, vos podés llevar hasta 40 toneladas promedio por vagón. La trocha ancha podés llevar hasta 60 toneladas. El San Martín es trocha ancha. Por eso, efectivamente, es más costoso y demás. Locomotoras y vagones probablemente tengan un concesionario, los talleres tengan otro concesionario, no necesariamente sea el mismo. Se han mejorado mucho en la renovación y el mejoramiento de las vías. Se ha puesto mucha plata en los últimos años, vale la pena decir. Y el problema de la eficiencia, que tarda tanto, etc., tiene mucho más que ver con los convenios colectivos de trabajo. Vos sabés que, por ejemplo, en los trenes de carga, cosa que no pasa en ningún país del mundo, tienen que ir dos maquinistas. Trenes de carga. Ya no se usan, no se estilan, solo una persona. Bueno, pero ahora... Y tenés horario, 6 horas, entonces es turno. Con lo cual, vos tenés que, después de 6 horas, establecer que otro lo releve. Por lo tanto, muchas veces queda parado una hora, dos horas. Es bastante costoso. Es muy complejo. Por lo tanto, yo creo que acá viene una reestructuración en todo sentido, si es que el sistema va a funcionar. Porque la idea del gobierno, lo que terminó, es que más del 91% de lo que se transporta en la Argentina sea por camión. El gobierno quiere que baje a menos del 70. Con lo cual, tiene que ganar peso el buque, la barcaza, hidrovía, entre otros, y el tren. Bueno, fue una lucha de Macri contra Moyano. Macri también, por eso que te digo. Bueno, infructuosa, ¿no? Ojalá se dé. ¿Te acordás? Ojalá se dé. Incluso el transporte de los camiones de doble altura. Bueno, no sé cuál era exactamente la intención. Pero siempre con la idea... El bitren, además. Eso, y el bitren. Que está a punto de ser aprobado, que ya alguna provincia lo aprobó. Santa Fe, Buenos Aires, no. Paulino, lo que quiero hacer... Está muy bien lo que dice Débora, también me sumo a lo que acabas de mencionar. Pero eso es un problema, perdón, que lleva décadas. La logística argentina, el encarecimiento de la misma como consecuencia, además, de las presiones de Moyano históricas para que todo se haga a través de los camiones. Claro, acá hay una particularidad, y es que el gremio esta vez está de acuerdo en cambiar algo porque si no sabe que va a perder el Belgrano Cargas. Eso también es algo a favor de que cambie algo para mejor. Insisto con esto. Una cosa es el anuncio, otra cosa es que efectivamente se concrete. Y un pequeño dato adicional, hoy no todo lo que conocemos como Belgrano Cargas es trocha angosta porque se le fueron incorporando activos en los últimos años, y hay algunos de una trocha un poco más ancha. Y recordá que por defraudación al Belgrano Cargas fue condenado en su momento Ricardo Jaime. Correcto. Por su... A partir de eso se reestructuró y bajo la tutela de Florencio Randazzo se construyó un Belgrano Cargas que fue bastante más activo, cuyo primer titular, si mal no recuerdo, fue Marcelo Bosch. Un hombre que hoy, algunos me dijeron, está muy optimista con la economía argentina. Es una persona que hizo mucha plata en el exterior, que era una gente muy importante en términos de corredor de bolsa y demás, pero no solo eso, es un inversor importante en la Argentina. Pero bueno, más allá de todo eso, lo que voy es, el Belgrano Cargas efectivamente da la impresión que es el puntapié inicial de una serie de anuncios en materia de privatizaciones que están al caer. Sí. Probablemente AISA sea otra, probablemente Aerolíneas y el dictamen en la Cámara de Diputados la semana próxima envalentó en el gobierno a poner más sobre la mesa en la idea de, a la desregulación, incorporarle más presencia privada en cosas que está haciendo lo público y que no lo está haciendo con la mayor eficiencia. Sí, ahí vos tenés dos casos interesantes. Uno es AISA, AISA probablemente salga a bolsa en marzo del año próximo si el calendario, si los ejecutivos cumplen con el calendario y el Banco Nación quizás ocurra algo similar. La idea es que es reducir la participación del Estado, no por una cuestión fiscal nada más, sino también por una cuestión de transparencia y también para darle cierto dinamismo a esos negocios. Hay un dato en Río Grande que no quiero dejar pasar por alto, judicial en el transcurso de esta noche, que tiene que ver con lo que ha pedido el fiscal a propósito de un caso que tuvo ya trascendencia nacional, Lourdes. Así es, Paulina, una causa que nació en el año 2006. ¿De qué estamos hablando? De conscriptos que fueron torturados durante la guerra de Malvinas. Estamos remontándonos en el tiempo muchísimo atrás y en este caso lo que hace el fiscal de Río Grande, Marcelo Rapaport, es justamente pedir la detención y la indagatoria de altos jefes que estuvieron durante la guerra de Malvinas. Hablamos justamente de militares que trabajaban en la Brigada de Infantería 3 y en el Regimiento de Infantería 4. El fiscal está pidiendo justamente la detención y la indagatoria de estos altos jefes. Hay que esperar la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque en su momento la Cámara de Casación, con otra causa que estaba también tramitando allí en el sur, lo que dijo fue, no son delitos de lesa humanidad, por lo tanto el delito está prescripto. Esto fue apelado a la Corte Suprema y una vez que la Corte Suprema se defina, se verá si la jueza por ahora tiene la reserva porque era la que había declarado lesa humanidad del delito, así que veremos en qué avanza esto, pero el pedido está realizado. COFCO me dicen que es otro de los que podría estar interesado, la compañía terminal en China, digamos, que es uno de los gigantes en lo que tiene que ver con el sistema exportador de la agroindustria en la Argentina. Bueno, otro dato que me dicen, los controladores, por ejemplo, también es un tema a resolver dentro del Belgrano Cargas, los controladores, porque la mayoría ya es de manera digital, entonces ahí tenés también mucho personal que te complica la logística de cómo se funciona el tren o cómo funciona el tren. Es que, volvamos al número, 4.000 empleados debería quedar la mitad de acuerdo con el parámetro de la industria. 4.600, exacto, sí, correcto. Es un recorte muy fuerte. Que hay que después contemplarlo porque finalmente eso, lo mismo que en la AFIP, en la AFIP hay un paro. Para indemnizarlo, obvio. Sí, indemnizarlo va de suyo, eso no hay duda, pero después tienen que reinsertarse porque si no terminás en el kiosco, en la cancha de pádel de los 90, que se suele después. Bueno, ese es el problema de la Argentina, que la reconversión laboral como consecuencia de la modernización en muchas áreas, rubros y actividades, en un país que no genera empleo privado, digamos, es más complicado. Realmente lo es. Vos sabés que estaba mirando el dato, perdón, así se confirmó. La AFIP está en paro, ¿no es cierto? Sí. La AFIP y aduanas. Por el tema de aduanas, cuidado, mañana los que tengan que pasar por el paso cardenal Zamoré, por ejemplo, en la Patagonia argentina, no va a haber prácticamente control y va a ser muy difícil pasar. Bueno, a propósito del tema de aduanas, vos sabés que hoy, como consecuencia de la lluvia, simplemente hicimos una nota con Arriega para ver cómo estaban funcionando como consecuencia de las inclemencias del tiempo, los vuelos, el tránsito, y comentó las complicaciones en los vuelos como consecuencia del tema aduanero, que estaba afectando también el tema de los vuelos. No es un dato menor, cruzar a Chile fue muy difícil incluso por la provincia de Mendoza. Hasta el viernes va a existir el conflicto de los trabajadores de AFIP, de paro nacional, apagón informático además. Recuerden que hoy terminó el paro en la Universidad Nacional de Rosario, que se extendió por 72 horas, fueron tres días. El resto de las universidades pararon dos días, ayer y antes de ayer. El próximo miércoles está el paro del transporte, en principio, sin la UTA, la Unión Transmierda Automotor, es decir, sin los colectivos interviniendo, pero no se sabe. Y sí con los de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, que se sumaron en virtud de los despidos o efectivamente rescisiones por venir o las bajas que pueda haber en los que tienen contratos en el Estado. Hoy mi ley confirmó además, el presidente, que va a tratar de hacer, y él dice que lo va a decretar, es probable que incluso en el boletín oficial aparezca esta noche o mañana, el fin de los cargos hereditarios en el Estado. Esto es a propósito del regulo que se generó en la AFIP. Tenemos las imágenes de lo que fue ayer, la protesta, por ejemplo, en la sede central de AFIP. Porque finalmente cuando un trabajador de AFIP se jubila, él que tiene preferencia para el reemplazo es un familiar. Esto pasa lo mismo... Lo mismo habíamos comentado en otras dependencias. Esto es insólito en el siglo XXI. En bancos públicos, claro, correcto. Delirante. Con lo cual, ¿qué dice mi ley? Que además se la dejan picando. Terminemos con esto, basta, se acabó. Montenegro es el que había denunciado algo similar en Mar del Plata. Montenegro en Mar del Plata, muy bien, Débora. En el medio de la discusión con el Sindicato de Trabajadores Municipales, cuyo titular dijo, voy a dar la vida en esta batalla, y tristemente falleció tres días después. Esto no es... Ocurrió de esa manera. Pero quiero decir, efectivamente en esa batalla estaba incluida la idea de sacar esos temas. Estas son las imágenes de la protesta, gracias, el equipo de producción. Mirá lo que fue ayer. Ayer empezó el paro. Tras la asamblea se resuelve el conflicto, el paro de hoy, mañana y pasado, que se está llevando adelante, y así se protestó. Hay un problema muy complicado para el gobierno atado a cualquier tipo de ajuste en la AFIP, y cualquiera que haya pasado por la administración de la AFIP lo sabe. Un administrador es una persona muy interesante de ser coimeada, ¿sí? No un administrador. El viejo es a hueso, el que te controla, el que te hace los papeles. Un inspector, te diría todo, cualquier peaje, peajito que encuentres en la AFIP. Es una persona muy... Maleable. No, no digo maleable porque no quiero hablar de la persona. Digo, es muy interesante, te reís, pero ¿sabés qué es así? No, no, porque... Me lo han dicho quienes estuvieron en la AFIP. Por favor, cuando vos vas a resolver tus impuestos, es una persona que genera una gran tentación coimear. No digo nosotros. Sí, Pablito. Lo que digo es que por ahí... Entonces, por eso, históricamente, se han sostenido salarios altos. Sí, correcto. Efectivamente, va de suyo. Está muy bien lo que decís. Como a los jueces. Algo que decir. No, está muy bien. Y para los jueces también, por eso no pagan impuestos a las ganancias. Está bien. Sí, bueno, pero 32 millones no lo gana un juez, ¿eh? No, no, eso es cierto. Correcto. Ni un juez de la corte. Como el sistema... Salvando las enormes distancias por la remuneración. El sistema iris se llama en los penitenciarios, que tienen que custodiar, digamos... Los presos. Los presos. Los presos por delitos de corrupción o delitos de penal económico, digamos. Que hay mucha disponibilidad económica, salvando las enormes distancias. Que Garligos de Rebori lo había revocado y aparte de la que va a volver. Y eso no exime de que haya alguno que cobre para que... De ninguna manera estoy diciendo que nadie los vaya a coimear porque ganan buena plata. No, no. Es un problema. Pero imaginate la agencia de control gubernamental en la Ciudad de Buenos Aires, que es... Ayer me decía algún funcionario, creo que tiene más de 600 inspectores. Pero no podés estar atrás de todos los inspectores. Ahora, son los tipos que te labran un acta, los que te dicen, qué sé yo. Los que te permiten que tu negocio funcione. Tengo que incautar todas las cubiertas. Ah, no quiere que lo haga bueno, qué sé yo. ¿Cómo lo arreglamos? Solo por citar un caso. Podría haber miles. No quiero ser injusto. Lo que digo es, siempre donde hay alguien que controla, revisa, supervisa, autoriza. Eventualmente hay. Ahora, es una sociedad esta que tiene muchos incentivos a transgredir la ley, a ir por izquierda. No hay demasiado castigo. Entonces, claro, todo eso más proclive. Porque, ¿por qué el argentino no se anima a hacer lo que eventualmente pueda hacer con un efectivo policial, tristemente, en la Argentina, en Chile, o en su defecto, en Europa, o en Estados Unidos? Bueno, siempre volvemos a lo mismo. Pasa Estados Unidos y te dicen, cuidado con la policía. Ni se lo curran. Claro, efectivamente. Es un tema cultural atravesado por la falta de justicia, por la impunidad, claramente, ¿no? Y porque, además, un país, cuantas más regulaciones tiene, más incentivos a que la transgresión de las mismas estén, bueno, atravesadas por dinero espurio, coimas, llamarlo como quieras. Pero, aparte, porque al argentino en general, para no hablar en particular de nadie, le gusta saltarse la cola, ¿entendés? Le gusta buscar el atajo, a ver si yo tengo un contacto y puedo acelerar un trámite y voy a tocar a mi contacto. No hablo por mí, hablo en general, ¿no? Te diría algo, mirá, hoy me pasó una escena, que ahora que me decís me viene a la mente, una escena muy básica, burda, pero había tres personas hablando en la cochera de acceso de un vehículo sobre la avenida Santa Fe. Estaban hablando animadamente, entra un auto con intención de entrar a su cochera, digamos, entonces espera, espera un minuto, espera dos, toca bocina, se da vuelta, la mujer lo mira y sigue hablando, vuelve a tocar bocina, ofuscados los tres, le dicen, flaco, pará, está muy apurado. ¿Entendieron la imagen? Sí, 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 sí. Digo, yo soy el conductor, ¿qué hago? Me bajo, escúchame, te estoy pidiendo que entrara mi cochera, en lugar de hablar ahí, te parás un metro, dos metros, a la derecha va a la izquierda y ya está, terminó el conflicto. Entonces, imagínate si transgredís esa norma tan nimera, tan pequeña, todo lo demás, ¿no? Bueno, tuiteó Cristina Fernández de Kirchner a esta hora, pensamos que podría haber alguna foto con Máximo, con, mal, la tengo con Máximo, con Axel Kicillof, abrazados, qué sé yo, no, el abrazo es con Estela de Carlinhos, que por supuesto es la protagonista. Con el cumpleaños. Cumpleaños, fue la protagonista. Y mirá la foto que elige Cristina, ¿no? Porque elige una foto en la que ella y Estela están abrazadas y Axel como apartado, mientras que si vos ves otras fotografías del mismo acto, por eso te digo, vos editás y elegís lo que querés. Hay una que está circulando en la mayoría de los portales, que es Estela, con una mano sosteniendo la mano de Axel, otra mano sosteniendo la de Cristina y tratando de unirlos a ambos, ¿no? Sin embargo, Cristina no eligió esa foto en su propio posteo de la cuenta ex, ¿no? Muy bien lo que marcás. Con un dato adicional, dice, Estela tiene razón, la vida hay que celebrarla con alegría y tener memoria. Los que quieren que nos olvidemos de lo que pasó o de lo que hicimos es porque nos quieren joder en el presente y robarnos el futuro. No lo vamos a permitir. Gracias, Abuelas de Plaza de Mayo, por su lucha por la identidad durante estos 47 años. Muy emocionada de poder acompañarla, en este acto, en el Teatro Argentino de La Plata. Punto. Punto. Bueno, esta es una especie de mensajería permanente, ¿no? En esta elección mutua que han hecho tanto Cristina como Milley, de antagonizar el uno con el otro, ¿no? Un espejo de una foto que ya vimos. Correcto. Hoy estuvo un funcionario de Pujaro, perdón, el propio Pujaro, el propio gobernador de Santa Fe, ¿sabes con quién estuvo? Con el subsecretario de Transporte, Puertos y Vías Navegables. Me refiero a Iñaki Miguel Arreza y Gor. Usted dirá, ¿qué es lo relevante? Que tras todo el ruido que hubo, le garantizó que el gobierno nacional va a garantizar la navegabilidad del canal a propósito de una profundidad de calado que va a ser de 17 pies. Todo esto después de que el gobierno nacional anunciara la decisión de retirarse de la obligatoriedad del mantenimiento de la hidrovía desde Timbúes, donde están las plantas procesadoras de soja más importantes del país, entre otros, hasta el puerto de Santa Fe, ciudad capital. Con lo cual, fue a subsanar en persona el gobernador con un subsecretario, un tema delicadísimo para la provincia de Santa Fe. Bueno, ayer Mauricio Macri, que estuvo aquí con nosotros en el diario del EUCO, precisamente uno de los temas de los que habló con mucha vemencia es de este. Sí, tiene un interés particular al respecto. Me da la impresión también, Macri. Porque ahí están los intereses chinos, está la Unión Europea diciendo, bueno, Jan Denul es la que hidraga, queremos mantenerla, la empresa belga, con lo cual hay muchos intereses cruzados, no es fácil. Eso hay que hacerlo, no lo puede hacer el Estado. Se frenó la licitación en épocas de masa. No está concesionado. Sí, sí, él dijo, yo le ofrecí el pliego por el cual nosotros ya habíamos avanzado y trabajado, el gobierno no lo tomó. Exacto, y lo adjudicó a Santiago Caputo. Entre otros, dijo, estas fueron las cosas que no se produjeron, que mi ley dijo, sí, metámosle para adelante, y Santiago Caputo dijo, no. Bueno, más allá de esto, miren el cordobesismo. ¿Quieren ver expresiones del cordobesismo? ¿Por qué no me pregunta qué es el cordobesismo? Bueno, el cordobesismo es esto. Por ejemplo, Alejandra Vigo, senadora nacional, esposa de Schiaretti, ratificando su apoyo a la universidad pública en un encuentro mensual de la Universidad Tecnológica Nacional. Acá están las imágenes. Alejandra Vigo, la senadora. ¿Está bien? Agradezco al rector Rubén Soro por la invitación y en él a toda la universidad su financiamiento a las universidades, sin financiamiento, perdón, a las universidades públicas, es imposible la inclusión social. Claro mensaje contra el gobierno. Después aparece la propia Alejandra Vigo, ¿dónde? En Casa Rosada. Este mediodía nos reunimos nuevamente en la Casa Rosada por la refinanciación de la injusta deuda en dólares que municipios de la provincia de Córdoba mantienen con el Enosa. Agradecemos la disposición del equipo de gobierno nacional que encabeza el vicejefe de gabinete, Lisandro Catalán, a la postre el hombre que hace política debajo de Guillermo Franco, para encontrar una plonta resolución. Y a esto sumale Schiaretti, que participó de un encuentro de la FURP a nivel federal, del 38º Seminario de País Federal, y en un tuit Schiaretti dice feliz de participar, trabajar, estar en ámbitos donde se habla y tanto del federalismo, entre otras cosas. En el Seminario País Federal. Dialogué con un nutrido auditorio de graduados y estudiantes universitarios de todo el país sobre aspectos que atentan contra el federalismo. Parece un mensaje por elevación en la Casa Rosada. O sea, el cordobesismo es pugno y peleo y voy a todos los ámbitos donde puedo, marco las diferencias cuando requiero, me tomo distancia, me acerco, dependiendo del interés concreto y la razón de ser de cada uno de los aspectos. Sí, con una particularidad, ¿no?, de esa idiosincrasia que estás describiendo, que la elección del presidente Milley en Córdoba fue impactante desde el punto de vista numérico. Entonces, ahí tiene que hacer un delicado equilibrio entre un presidente que fue votado en Córdoba, creo que por el 57, 58... 72 en el Balotage. 72 en el Balotage, bueno. 74 en Mendoza, fueron las dos provincias de Río. Entonces, ahí tenés que hacer un equilibrio delicado. Sí, también hay otra cuestión y es que el cordobesismo es muy cordobés, ¿no? Es muy cordobés y poco nacional. Desde la sota para acá, en todos los casos. Pero antes, inclusive, con el lápiz rojo, ayúdame, del candidato radical, Eduardo César Ángel. Ángel Oster. Muy bien. Bueno, lo que pasa es que vos recién hablabas, ¿cuánto me dijiste? 75, o sea, con mi ley. 74 en Córdoba. 74, bueno. Balotage. ¿Algo similar, Macri? 72, si no me equivoco. Digamos, Córdoba también ha tenido la potestad de poner o sacar un presidente porque a Macri, en la elección estrictamente de 2015, fue Córdoba el determinante para que Macri llegue efectivamente a la Casa Rosada. Te voy a dar de memoria algún dato que no creo errarle por mucho. Ganó por 915.000 votos Mauricio Macri en 2015. Ganó en 8 provincias, perdió Macri, perdió en 16, pero ganó en todas las provincias del centro. La diferencia en Córdoba fueron 735.000 votos. Bueno, por eso digo, Córdoba lo hizo pregable. Sin los cuales no hubiera ganado de ninguna forma, digamos. Mi ley sacó una diferencia efectivamente de más de un millón de votos a más en el Balotage, estamos hablando. En la general, efectivamente, es probable que haya estado cerca del 50, 50 y algo por ciento. Bueno, Lourdes, a todo esto, ¿qué hay del juez Casanelo? A ver, estamos hablando de la causa conocida como Ruta del Dinero K. Ustedes recordarán que el año pasado el fiscal Marijuan hizo un dictamen en el cual pedía sobre ser a Cristina Fernández de Kirchner en el marco de esa investigación diciendo que ya no tenía pruebas para seguir avanzando y que lo que ameritaba era justamente el sobreseguimiento. en ese momento es cuando aparece una ONG conocida como Bases Republicanas pidiendo entrar al expediente como querellante porque ya no quedaban querellantes en este expediente, recordá que se había ido la Oficina Anticorrupción, se había ido la Unidad de Información Financiera en ese momento, entonces, solamente quedaba el fiscal. Si el fiscal no acusaba la causa inmediatamente debía cerrarse. Aparece Bases Republicanas, el juez Casanelo le rechaza ser querellante, van a la Cámara, la Cámara revoca esto, los toma como querellantes y ellos piden justamente que se declare la nulidad ahora de ese dictamen que había hecho el propio fiscal para que justamente seguir investigando a Cristina. Bueno, la Cámara en su momento dijo hay que seguir investigando a Cristina. ¿Qué es lo que hace ahora el juez Sebastián Casanelo? Dice, lo que hizo el fiscal es válido, igual nosotros como tenemos una orden de la Cámara Federal, vamos a seguir investigando y Cristina sigue imputada en esta investigación a consecuencia del fallo de la Cámara. Ahora resta que el juez resuelva si se aparta o no se aparta al fiscal Marijuán que es otra de las cosas que pidió esta ONG. Así que vamos a ver cómo avanza, igual apartado o no apartado de lo mismo porque ya no hay fiscal en esta investigación. que el juez